Del 15 de abril al 15 de junio se contabilizan más de 52 pastores y líderes evangélicos fallecidos por COVID-19 en todo el territorio nacional, afirma el teólogo Eduard Salazar. Esta situación continuará creciendo en virtud de que existen muchos afectados y algunos en situaciones críticas en hospitales privados, públicos o siendo atendidos en sus hogares. Ahora, ¿por qué han muerto o están afectados muchos pastores y líderes? Unos porque ya estaban enfermos, otros por irracionalidad, por falta de cuidado, otros porque han minimizado el peligro y han continuado atendiendo personas sin los mayores cuidados. Otros no escuchan las orientaciones de los expertos en salud para atender los protocolos debidos, otros son obligados por sus misiones a no cerrar actividades y bueno, y otros porque Dios los llamó a su presencia. Salazar agrega que deberían de tomar en cuenta las medidas dadas a conocer por la OMS y OPS. Uno, bueno, que cuiden su salud y protejan a su familia y a los demás. Ello incluye lavarse las manos con frecuencia, con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua, jabón. Adoptar medidas de higiene respiratoria, mantener el distanciamiento social a 1.5 metros de distancia, evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. 1. Permanecer en casa fundamentalmente, evitar los lugares concurridos ya que constituyen un alto riesgo. 2. Cancelar o celebrar con la menor cantidad posible de feligreses. 3. Realizar servicios religiosos por internet. 4. Suspender los saludos con contacto físico. 5. Es importante no generar pánico. 6. Informarse en fuentes fidedignas. 7. No difundir noticias falsas. 8. Evitar celebraciones públicas que comprometan la seguridad de los creyentes. 9. Principalmente si se están presentando casos de enfermedad. 9. Evitar abrazos y apretones de mano. 10. Hacer uso correcto de la mascarilla. 10. Promover los cultos en la familia y hacer uso de las redes. 10. Noticias 12, Darlin Tellez.